¿Por qué desapareció Radiohead de internet y de las redes sociales? Cuando escribes radiohead.com, te vas a encontrar que te envía a una página totalmente en blanco. Lo mismo ocurre con Twitter, donde han borrado toda su actividad. Todo tiene que ver con una serie de sucesos anteriores. Primero, su manager, como dice Sopitas, había anunciado que su nuevo disco vendría en junio. Luego, varios fans habían relatado a través de las redes sociales que este extraño panfleto les había llegado. ¿De qué se trata todo esto? Pues al parecer es una campaña para el estreno de su nuevo disco. ¿Qué estarán planeando? Pues lo han logrado porque la mayoría de las personas, como pueden ver en este pico de actividad de Google Trends, están buscando una explicación del por qué han desaparecido. Tendrá que ver con esta canción de hace algunos años de ellos mismos, que es ¿Cómo desaparecer completamente? Pronto lo sabremos.